Soy Miguel Olay Y estoy afectado desde niño de secuelas de poliomielitis Me encanta conducir Así que conduzco una silla de ruedas Pero también conduzco otras cosas Me encantan los retos Así que el último en el que me he embarcado Es convertir mi pasión de viajar en mi trabajo Mi trabajo mola Pongo a prueba lugares Hoteles Astronomía Actividades Vehículos Digo si está bien o está mal Así que los destinos turísticos de todo el mundo Que quieren divulgar Su accesibilidad y belleza Me llaman a mí De costadeje Desde el aire Alejándonos ya del glacial Bussala No viajo para satisfacer a nadie Ni para probar mi valía Viajo porque me gusta Soy Miguel Olay Explorador de destinos accesibles Y este es mi trabajo Buenas tardes a todas y a todos Y bueno En primer lugar pedir disculpas Por no poder estar ahí con todos vosotros Pero la pandemia manda Y aunque afortunadamente Todavía sigo negativo Y con las tres pautas de vacunación De vacunación El estado de vulnerabilidad que tengo Por las secuelas de poliomielitis Hace que sea prudente Permitidme que agradezca A Paco Rodríguez A todo su equipo A Ideas for Change A Fitur Next A Fitur La posibilidad De poder participar En este foro Tan interesante De sostenibilidad Y de accesibilidad Y también Transmitir El agradecimiento Que siento Por haber sido Uno de los finalistas Del reto Fitur Next Al tiempo Que bueno Para mí es un honor Estar con todos los finalistas Que hemos llegado hasta ahí Y además Permitidme también Que dé la enhorabuena A los tres ganadores Bueno Y como ya en el vídeo Habéis visto Quién soy Qué es lo que hago Y un poquito resumido Cómo lo hago Aunque hablaremos A lo largo de esta charla Permitidme que os cuente De forma muy rápida Cómo llegamos hasta aquí Así que Retrocedemos mucho En el tiempo Nos vamos Hasta diciembre De 1961 Del siglo pasado Que es el mes En el que nací Y bueno Mis padres me comentan Que con ocho meses Ellos me agarraban De la puntilla De los dedos Y yo de puntillas Iba Iba caminando Un poquito El caso es que En agosto En agosto De 1962 Sobrevolaba España Una de las Epidemias Silenciosas Que nunca se han reconocido Como tales Y que El régimen de Franco Quiso Ocultar Por todos los medios Que es la terrible Poliomielitis Se estaba Se estaba vacunando Ya Prácticamente En toda Europa Por supuesto En Estados Unidos Pero aquí Las vacunas Llegaban con cuentagotas Y sobre todo Llegaban antes A los que tenían Influencias El caso es que En ese mes A mí no me habían Podido vacunar Y bueno Pues empecé A tener unos síntomas Extraños De los que no vamos A hablar aquí Y el caso es que Me diagnosticaron Secuelas De poliomielitis La poliomielitis No dura de por vida Porque nos mataría a todos Pero deja Unas secuelas Como deja La COVID O puede dejar Otras enfermedades A mis padres Tuvieron algo Muy claro Desde el principio Y es que Intentarían Que tuviese Una vida Lo más normalizada Posible Insisto Hablamos Del año 62 Mi padre Con 26 años Y mi madre Con 23 Cuando les diagnostican Mis secuelas De polio El médico Les dijo Señores Su hijo Mejor que se muriera Porque tendrá que ir Toda su vida En silla de ruedas En fin Se equivocó Por prácticamente 50 años Fui creciendo Mientras mi padre Trabajaba Mi madre Me cuidaba Aprendió A darme Una serie De masajes Que les decían Que probablemente Reactivarían Mis piernas Pero bueno La polio Había dejado Una serie De secuelas Mi madre Cuando llegó La época De escolarización Fue recorriendo Diferentes colegios Diferentes escuelas Y en todas Tenían miedo A que yo pudiera Transmitir La poliomielitis No se sabía Prácticamente Nada en España Entonces De esta Enfermedad Que bueno Al final Consiguió Un colegio Público Por supuesto En plena dictadura De Franco Y yo cuento Muchas veces Como anécdota Que el director Que era un bestia Le dijo a mi madre Señora Su hijo Va a poder venir aquí Será uno más Y si le tengo Que dar una bofetada Se la daré Esto ahora Puede ser horrible La bofetada Ay Oh Visto Visto en perspectiva Me parece estupendo Bueno En la escuela Siempre estuve Entre El primero Segundo Tercero Porque se hacían Este tipo de cosas Una rueda En donde el profesor Te iba haciendo preguntas Si contestabas bien Avanzabas Y si contestabas mal Ibas retrocediendo Y además Te daba un bofetón No recuerdo Haber tenido Ningún caso Ningún brote De discriminación Más bien al contrario Los niños Al diferente En ese momento Que era yo Porque al principio Iba con una especie De andador Que me fabricó mi padre Y era como un andador Pero mucho más largo Entonces yo Lo iba metido dentro Me iba moviendo Y los niños Se agarraban atrás Y yo hacía de locomotora Y así recorríamos El recreo Llegó la La adolescencia El instituto Que ya pasamos A la época Democrática Y bueno Pues pasamos De un colegio De una escuela De niños A un instituto Mixto Los problemas Y felicidades Que hemos tenido Todos No recuerdo Nada En contrario Es decir Uno más Ahí sí que ya Sobre todo En primero Me hice muy golfo Y me quedaron tres Creo que me quedaron Tres asignaturas En septiembre Saqué una Y con dos Pude pasar a segundo En segundo Me ventilé Con muy buena nota Tanto el segundo Como las dos Que me habían quedado De primero Empecé el COU Pero de por medio Yo tuve Alguna vocación Política Y me afilié A las juventudes Socialistas De Aragón Que eran Y son La organización Juvenil Del Partido Socialista De Aragón Es decir Del PSOE Y bueno Pues enseguida Quisieron contar Conmigo En diferentes Estamentos Enseguida Tuve que ir a Madrid Volé Con una compañía Aérea Que los más viejos Del lugar Recordarán Que se llamaba Aviaco Que era como una filial Para vuelos Interregionales Dentro de España Una filial de Iberia Y mi sorpresa Es que subo al avión Y entre los papeles Que me dan Tengo que firmar uno En donde Descargo de responsabilidad A la compañía aérea En caso de accidente De avión Mis padres Tendrían que hacerse cargo De los destrozos Que yo provocara Por ir con muletas Yo llevaba Aparatos ortopédicos Y muletas Yo me quedé ese papel Y cuando volví de Madrid Otra vez a Zaragoza Convoqué a los medios De comunicación Y entonces Ella tenía un cargo Regional En las juventudes Socialistas De Aragón Que era muy poquita cosa Pero bueno Por aquel entonces Estoy hablando Del año 84 Se movía mucho A los medios De comunicación Y entonces Mi titular fue Que si fuera mercancía Iría asegurado En el avión El caso es que Un senador Por Aragón Del Partido Socialista Obrero Español Lo llevó al Senado Y en poquitos meses Esto desapareció Obviamente Era una normatía obsoleta Que probablemente No se aplicaría En esas fechas A primeros De los años 80 Pero bueno Ya íbamos Marcando un poquito La pauta Que nos ha ido Llevando luego Hasta aquí Llegué a ser secretario General de las juventudes Socialistas De Aragón Según me han dicho Fui la primera persona Que con una discapacidad física Llegó a un cargo De este tipo Y bueno Pues cuando ya me di cuenta Que la política No era para mí Porque no se podía ir De manera directa Intentar y decir Directamente lo que piensas Porque aunque a la ciudadanía Le sentara muy bien A los políticos No le sentaba tan bien Y a los compañeros de partido No le sentaba tan bien Me marché Y me dediqué a otras cosas Hubo varias crisis económicas Y bueno Pues en ese tiempo Fui DJ en mi pueblo Estuve vendiendo libros Puerta a puerta Alarmas puerta a puerta Y empresa a empresa En fin Y así hasta que Una organización Que hoy en día Es muy importante Ya hace unos años Que es muy importante Fundación DEFA Entonces Disminuidos físicos de Aragón Me fichó Para formar parte Del equipo técnico De la asociación Yo cuando me marché Un poquito más de tres años Y me marché Para montar Mi proyecto empresarial Y bueno Creo que dejamos La asociación No solo por mi trabajo Sino el trabajo De todo el gran equipo Que había entonces allí Creo que la dejamos Con cerca de 300 Trabajadores No en la asociación Sino trabajos Que habíamos conseguido Externalizaciones De empresas Que conseguíamos Que nos las dieran A nosotros Para poder contratar A gente Pues bueno Monté en el año 92 Monté mi empresa Una sociedad limitada Y empecé A integrar A gremios De todos los tipos Y contactar Con administradores De comunidades De vecinos Agencias de seguro Etcétera Para que Con una sola llamada Telefónica Pudiéramos resolver Los problemas Que tuvieran Y bueno Así estuve Conviviendo Con este proyecto Entre tanto Salían Y entraban Otro tipo de proyectos Publicitarios Etcétera Etcétera También el proyecto De Viajeros sin límite Y como decidí Dedicarme a esto Pues hay un pequeño previo A ver si lo hago rápido Y todo surge En el año 2007 Cuando mi pareja y yo Queremos visitar Argentina Con mi silla de ruedas Y lo hacemos Una agencia estándar De viajes En España Nos ofreció un paquete Y lo aceptamos Y nos fuimos para allá Por malas comunicaciones Falta de transparencia O váyase usted A saber qué El caso es que La agencia de viajes Mayoristas Turoperadores Hoteles Se liaron un poquito Y estuvimos en algunos hoteles Que aunque la habitación Era accesible Había que llegar Por bastantes escaleras En fin El viaje Ya os adelanto Que fue fantástico Salvo anécdotas De rotura Nos rompieron la silla de ruedas La teníamos que reparar cada día En fin A pesar de todo Créanme Créanme Y lo van a ver en imágenes Que ese viaje de 2007 Fue fantástico Pero Sí que tomamos una decisión Cuando volvimos a España Y es que Para que se equivocaran Las agencias de viaje Nos equivocaríamos O acertaríamos nosotros Empezamos a organizarnos Nuestros viajes Fuimos a diferentes países Túnez Costa Rica República Checa Y en 2009 Descubrí los blogs De viajes Leyendo O surfeando Por la red Y decidí crear Un blog Que era Saltodemata.com En donde hablaría De mis viajes Y de como los hago Con silla de ruedas Para que las personas Con discapacidad Tuvieran mucha más información De la que tuve yo En un principio Y no les pasaran Las cosas que nos ocurrieron A nosotros Tuvo tanto éxito Que empecé asistiendo A eventos Blog trips Prescript trips Y terminé Ofreciéndome Otro de los viajes De mi vida Que fue Ir al desierto Del Sahara A hacer un trekking En donde Ayudé a la empresa A organizar Como sería Mi paseo Durante esos 10 días Por zonas no turísticas Del desierto Del Sahara Marroquí Ahí me di cuenta Me salto La malavilla de viaje Porque daría No para 15 minutos Seguramente para muchos más Ahí me di cuenta Que podía crear Un modelo de negocio Y así Fundé Viajerosinlímite.com Que iba a ser La secuela Del blog Asaltodemata.com Y donde tendremos Una web Como más profesional A que nos dedicamos Que hacemos Un poco Un currículum El caso es que Poco a poco La secuela Fue superando A su matriz Y así En 2018 En donde publicábamos Ocho vídeos mensuales Cuatro en un blog Y cuatro en el otro Decidí transferir Volcar Todo el contenido De asaltodemata.com En viajerosinlímite.com Y Y dedicarme En exclusiva Pues porque Nos estaban contratando De destinos De todo el mundo Centro Europa Norte de África Oriente Próximo Centro América Agencias de viaje Tanto españolas Como de otros países Y bueno Pues así En 2011 Constituimos Viajerosinlímite.com Y lo presentamos En la primera Campus Party Que hubo en Europa Y que se celebró En Valencia Bueno 2011 Fue Si me lo permiten La leche Ya destinos Turísticos españoles Querían contar Con nosotros También de Portugal También de Francia Y bueno En 2012 Una agencia de viajes Situada en Andorra Querían dedicarse En exclusiva Al turismo accesible A viajes accesibles Entonces me contrataron Para volver A Argentina Bien Y Tanto diseñarles rutas Promocionarlas A través de las experiencias Personales De mis vídeos Y además Les propuse Hacer Unas guías De viaje Que yo las llamo Emocionales En donde les explicaba Lo que se pueden encontrar En cada hotel Como en cada ruta En cada restaurante Y además En su caso Las mejoras Que se podrían hacer Esta agencia de viajes Comenzó su actividad Con este trabajo Que me contrataron Posteriormente Me han ido contratando Varios trabajos más Y bueno Pues hoy en día Es un referente Destacado Como agencia de viajes De turismo inclusivo De turismo para todos Obviamente No tanto por el trabajo Que yo he realizado Y por el que me Me contrataron Sino porque Ellos han realizado Un excelente trabajo De promoción De contactos Etcétera Etcétera A este A este primer trabajo Con una agencia de viajes Han ido continuando En diferentes años Pues muchos más Tanto con agencias De viaje Especializadas En turismo accesible En turismo inclusivo Como Con agencias de viaje Generales Generalizadas Que han querido Tener En su En su agenda Paquetes concretos De lugares concretos A los Con los que ellos Trabajan Pero que sean accesibles A personas Con discapacidad Muchos países Que nos Que nos han contratado Y que nos han invitado A ir A sus lugares Para descubrir Esos lugares Tan hermosos Y tan accesibles Con silla de ruedas Ha sido La primera vez Que Han realizado Una promoción Dirigida A un colectivo Determinado El de las personas De las personas Con discapacidad Y el hecho De que De que nos Hayan elegido A nosotros Pues os podéis Imaginar Que Que nos Llena De felicidad Que nos Llena De orgullo Y que nos Hace trabajar Todavía más duro Porque vemos Que el camino Que hemos Emprendido Es un buen camino Y bueno Para mí Es una de las De las cosas Más Más enriquecedoras Que nos Pueden ocurrir Bueno Y así Estuvimos Durante Durante Todos estos años Nos ha frenado La pandemia Y he de decirles Que Estamos encantados Porque estamos Ayudando Muchísima gente Les puedo decir Por ejemplo Que en el año 2019 Recibí Más de 11.000 emails Entre esos 11.000 emails Ha habido Quienes nos Han agradecido La información Que publicamos Quienes nos Dicen Que Han ido A lugares Como por ejemplo Costa Rica República Checa Argentina Jordania Croacia Gracias a la información Que nosotros Hemos Hemos ido Publicando Además de esto Hemos tenido Reconocimientos Internacionales Como los del Gobierno de Croacia El Gobierno De la República Checa Y ¿Por qué? ¿Qué hacemos? ¿En qué nos Diferenciamos? ¿Qué aportamos Al turismo Accesible? Innovación Honestidad Transparencia Y empatía Innovación Por ejemplo Fuimos en 2013 Los primeros Que empezamos A utilizar Las cámaras de acción Tipo GoPro Para grabar Vídeos turísticos Y no solamente Escenas de acción Y esto lo hice Porque me parece Muy interesante Que en los vídeos Yo no sea el protagonista Sino que sea el paisaje Pero que se me vea Perfectamente Cómo entro Cómo me desenvuelvo Y luego Cómo salgo Porque es muy bonito Salir que vas En globo Pero si la gente No sabe Cómo subes Cómo te desenvuelves Y luego cómo bajas No sirve para nada Honestidad Honestidad Porque la gente Ve Por dónde voy Cómo lo hago Cómo entro a un hotel Cómo me desenvuelvo En la habitación Cómo me desenvuelvo En una ruta Honestidad también Porque aquello Que veo Que no está bien Se lo comunico Por escrito A los destinos A las empresas turísticas Etcétera Empatía Bueno pues Empatía Porque cuando Capacitamos hoteles Lo que Pensé fue Que sientan Lo que podemos sentir Nosotros Cuando algo Encontramos mal Entonces Cuando alguien me dice Bueno Este baño ¿Qué le parece? Esta habitación ¿Qué le parece? Digo Póngase usted ahí En una silla Siéntese en una silla Una silla De las que hay En las habitaciones ¿Llega bien A los interruptores? Pues me parecen Un poco altos Digo Pues ya se ha contestado Esto no está bien Sobre todo También Existencia Peor que una accesibilidad Que no existe Es aquella que no se conoce Porque se han gastado El dinero Para Prepararlo todo Bien Y sin embargo Nadie lo conoce Por tanto Esa promoción Que nosotros estamos haciendo Y que el año 2019 Veían mensualmente Casi 600.000 personas Pues lógicamente Está ayudando A destinos A destinos De todo el mundo Hoteles Restaurantes Empresas de turismo activo Etcétera A que sus inversiones Merezan la pena Bueno Ya estoy pasado de tiempo Así que simplemente Permítanme que haga Unas pequeñas conclusiones Una ya se les he dicho Peor Que una accesibilidad Que no existe Es aquella accesibilidad Que no se conoce Por otro lado Es preferible Muchos pocos Que pocos muchos Ese es un paradigma Que por fin El turismo de calidad Para poca gente Para muchas pocas gentes Es un paradigma Que por fin Creo que va a ser mayoritario En el turismo Post pandemia En un turismo En donde la sostenibilidad Va a ser Lo imperante Y por tanto Estaréis de acuerdo Conmigo En que no se puede hablar De turismo sostenible Si no hablamos De turismo inclusivo De turismo accesible Por una sencilla razón Nosotros aportamos Seguridad En las épocas bajas Hay muchos Pensionistas Entre las personas Con discapacidad Que les da igual Viajar En una época del año Que en otra época del año Por otra parte Aportamos innovación Verán ya Muchas sillas de ruedas Que van tiradas Por un manillar eléctrico O por una handbike Eso o funciona A fuerza Fuerza humana O bien eléctrico Por tanto Estamos ahí Apostando por la innovación Y la sostenibilidad Somos el presente del futuro Que es la electricidad Por tanto Por todas estas cosas Es importante Invertir en la accesibilidad Y piensen en una cosa Y ahora me dirijo Tanto a vosotros Como a las personas Que tienen hoteles A todos aquellos Que nos puedan estar oyendo Cualquier persona Que camina Puede decidir Ir a un hotel Por precio Por situación Porque sea más O menos confortable Las personas Con discapacidad física Únicamente Podemos decidir Por accesibilidad Y quizá Luego tengamos suerte En situación Pero prácticamente Nunca por precio Los hoteles Los hoteles más caros Y de más estrellas Suelen ser los que hay Más posibilidades De adaptación Y por favor Empaticen Empaticen Cuando crean O tengan dudas De si algo está bien O está mal Únicamente Pónganse en su sillita De despacho Siéntense Y miren a ver Si pueden hacerlo Desde la silla Si se tienen que levantar Se tienen que incorporar Obviamente Algo hay Que no funciona bien Soy de los convencidos Que el binomio Accesibilidad Y sostenibilidad Van unidos Son inseparables Pero al mismo tiempo Es un binomio Ganador Nos lo tenemos Que creer De verdad Porque es así Porque somos Un porcentaje Importante De la población A la que se puede Tener acceso Si nuestros lugares Nuestros destinos Nuestras empresas Están preparadas Para un gran número De personas Para que se conviertan En lugares interesantes Por tanto En estas épocas En donde estamos viendo Tras la pandemia La importancia De la sostenibilidad Y que nosotros La garantizamos Por una serie De cosas Y de aspectos Que ya hemos comentado Es importante Que la sostenibilidad Para que así lo sea Tenga en cuenta La accesibilidad Y ya para terminar Simplemente Decirles Que en mi opinión La accesibilidad Es tan sumamente importante En el turismo Sostenible Que sin accesibilidad El turismo No se sostiene Muchas gracias Gracias Gracias.